Personal de la Policía Fiscal de la Divincris San Martín, junto al Dr. Ali Vladimir Palomino Ruelas, fiscal provincial de la Fiscalía de Prevención del Delito Tarapoto, intervinieron en local de Servicio Técnico de Celulares Grupo Moreto, ubicado en el interior del Mercado de Abastos del Barrio Huluaico del Distrito de Tarapoto, con la finalidad de verificarse algunos de los equipos de telefonía móvil que son dejados por diferentes clientes para algún tipo de reparación técnica, se encontraban reportados en la lista negra de Ociptel. Luego que las autoridades revisaron cada uno de los equipos de telefonía móvil y al cruzar información con el sistema en línea de Ociptel por los códigos o números IMEI, lograron incautar 29 equipos celulares móviles de las marcas iPhone, Samsung, Huawei, Vittel, Motorola, Alcatel y LG valorizados en 16.000 soles, por estar reportados en la lista negra de Ociptel como sustraídos y perdidos. No, 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 no. Lo han acabado para que el chalín lo no venia a CACACAC. ¿Y el que te importa? No, para que vaya a dejar a CACACAC sino comerle el chalín. Al muacho no le da la muacho? Sí, porque lo es que está apagado. Sí. 35, 46, 82, 06, 07, 78, 27, 8. Entre los equipos celulares, algunos no tenían el código IMEI, fueron erradicados para evitar su identificación, tornándose de dudosa procedencia. Por lo que procedieron a la detención por el flagrante delito de receptación agravada a la persona de Grimaldo Pinedo Mego, de 55 años de edad. El mismo fue trasladado al área de la Policía Fiscal para las investigaciones correspondientes. Gracias. 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 Gracias.